La Casa Relax, situada a 100 metros de la Plaza de Trinidad, en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, cuenta con una piscina al aire libre. Hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Relax Casa tienen televisión con canales por cable, aire acondicionado y baño privado con toallas, ropa de cama y ducha. Las habitaciones también incluyen caja fuerte. El desayuno está incluido en las tarifas de las habitaciones. A 5 minutos a pie hay una gran variedad de cafés, bares y restaurantes. La Casa Relax dispone de recepción 24 horas, servicio de lavandería y centro de negocios. Boca Grande está a 2.5 kilómetros y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.